¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review de un nuevo episodio de One Punch Man. Así es como lo están escuchando, salió nuevo episodio de One Punch Man. Quedé completamente sorprendido al igual que ustedes, ya que normalmente tenemos que esperar de uno a dos meses para un nuevo capítulo, pero en esta ocasión Murata dijo, no, en dos días les salgo el siguiente episodio. Y bueno, aquí tenemos el nuevo episodio de One Punch Man, así que no nos queda de otra más que disfrutarlo. Y bueno, pues sin nada más por añadir, comencemos con la review. Realmente esta es como la segunda parte del capítulo que vimos anteriormente, ya que es una continuación directa del episodio, pero aún así está muy interesante y genial ya que vemos escenas espectaculares. También les recuerdo que si quieren ver el manga completo, lo estaré compartiendo en mi página de Facebook para que pasen a ver todas las imágenes al 100%. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Como recordaremos en el episodio anterior, Tatsumaki básicamente estaba exprimiendo a Saiko Orochi en una escena bastante perturbadora, pero realmente épica. De hecho se nos llega a mostrar el alcance del mismo poder de Tatsumaki, ya que creo incluso en la luna se le alcanzan a ver marcas de este poder. Lo cual nos demuestra la cantidad de poder que está usando Tatsumaki. Para posteriormente mostrarnos una escena que justifica perfectamente lo que está ocurriendo en este momento, ya que observamos como Tatsumaki colapsa ante tanto poder. En una escena realmente perturbadora ya que podemos ver a Tatsumaki llenarse de sangre rápidamente, fluyendo desde los ojos y de la misma boca en una escena que deja impactados tanto a Fubuki como a Genos, que son los que pueden percatarse de mejor manera lo que está ocurriendo. La verdad, una escena bastante bestial. La misma Fubuki nos confirma que el poder de su hermana prácticamente está desapareciendo, por lo que aquellos lugares a donde llegaba su poder se están viendo afectados. Es ahí donde la misma Tatsumaki nos confirma que al parecer ha estado usando demasiado poder, es por eso que ha llegado al límite de su resistencia y su cuerpo no pudo soportarlo, siendo así como tenemos este catastrófico resultado. Pasando ahora sí con el enemigo principal, Saiko Orochi, o bueno, como ya había mencionado, Orochi y Saiko separados, porque ya prácticamente estaban cada quien por su lado, pero al darse cuenta que el poder de Tatsumaki se estaba debilitando, deciden escapar rápidamente, primero poniendo una cortina de humo, para después formar una especie de nave espacial y así alejarse lo más rápido posible de Tatsumaki, sabiendo la enorme amenaza que representa para ellos. De hecho, me llama mucho la atención la forma que toma Saiko Orochi en forma de nave, pero bueno, como sabemos, el cambio de forma es una de las habilidades de Orochi, por lo cual se me hace factible que hayan tomado esta decisión para escapar. Debido al terrible ataque de Tatsumaki, al parecer Saikos también está debilitada actualmente, por lo que dice que absorberá la carne y la sangre humana de la ciudad para así recuperar fuerzas, y decide alejarse lo más rápido posible. Es en ese momento donde Tatsumaki intenta localizar a su enemigo, pero lamentablemente esto es muy complicado, debido a que al parecer Saikos ha sido muy inteligente, porque ha podido copiar una de las técnicas anteriormente mostradas por Tatsumaki, creando señuelos a partir de escombros, con lo cual su rival puede sentir distintos lugares en donde se encuentra su presencia física, por lo que es imposible detectar dónde está la Saikos verdadera, restregándole la cara a Tatsumaki que esta técnica la acaba de aprender de ella. Mientras tanto vemos cómo Saikos piensa que incluso un monstruo como Tatsumaki también tiene sus límites, por lo que en este momento al parecer está de suerte, pero no estaba más equivocada ya que ahora sí vemos el despliegue de poder de Tatsumaki, en una escena también bastante increíble, y de repente observamos cómo todos los señuelos empiezan a desaparecer de manera instantánea. Y la verdad al principio no estaba seguro de saber cómo Tatsumaki realizó el ataque, pero bueno después se nos confirma muy claramente, ya que Tatsumaki había creado un campo de energía, alrededor del área donde estaban huyendo los diferentes señuelos. Además de explicarnos un poco el principio de estas barreras de Tatsumaki, la cual al parecer constaba de dos capas, las cuales impedían rotundamente el ser atravesadas, diciendo que en primera instancia repelían al objetivo, e incluso si la primera capa era destruida, la segunda aún podía detenerla, por lo que era una técnica prácticamente infalible. Demostrándonos una vez más las increíbles habilidades de Tatsumaki, y que a pesar de que ya estuviera muy cerca de su límite, aún tiene la capacidad de seguir extrayendo poder de su propio cuerpo. Algo que es bastante interesante, ya que creo que se está sobrecargando demasiado, y muy pronto Tatsumaki va a quedar imposibilitada ante toda esta situación, pero bueno ya hablaremos al final un poco más de esto. Es en ese momento donde Saiko se percata de que la barrera realmente es impenetrable, pero al mantener una barrera tan enorme como la que ha creado Tatsumaki, es lógico que ella quedará al descubierto, por lo cual es una oportunidad única para atacarla directamente al corazón, y así terminar con ella de manera definitiva. Pero podríamos decir que esta es la batalla de los señuelos, porque nuevamente Tatsumaki le repite la dosis a Saikos, creando un nuevo señuelo, el cual es atravesado en el corazón, pero bueno, simplemente no le causa ningún daño a la misma Tatsumaki, pero en el momento en el que Saikos revela su posición, recibe un ataque de larga distancia, el cual no es lanzado específicamente por Tatsumaki, sino que viene de otro lugar, lo cual las deja completamente sorprendidas, y vemos salir desde atrás de Tatsumaki, otra nave espacial que comienza a seguir a Saikos. Para revelarnos que quien ha aparecido al rescate es Drive Knight, así es un personaje que anteriormente lo vimos pelear contra Nyan, el cual actualmente tiene atrapado para diseccionarlo, según lo que nos había comentado, y bueno, ahora está determinado en acabar con Saikos. Dando ahora sí comienzo a una batalla aérea entre naves espaciales, y la situación aún no termina, aunque debo reconocer que Saikos está dando una batalla tremenda. Para concluir el episodio, observamos a Saikos diciendo que ellos siguen viniendo para atreverse a oponerse a su evolución, llamando a los humanos estúpidas formas de vida inferiores. A lo que Drive Knight contesta que la verdadera naturaleza de la evolución es la rivalidad. Y bueno, como dije, se viene un combate aéreo bastante espectacular, a mi parecer, y hablaremos un poquito más del caso Tatsumaki, ya que se nos ha demostrado lo que puede causar en el cuerpo de la misma usar tanto su poder psíquico. En este momento vimos una escena realmente perturbadora, pero creo que pudo ser incluso peor. Ya que, bueno, voy a dar un poquito de spoiler del webcomic. Hay un momento en el que Tatsumaki prácticamente queda inhabilitada, así que creo que por aquí podría ir la línea de que Tatsumaki quede inmóvil, debido a forzarse tanto al usar este poder contra Saikos. Pero bueno, afortunadamente, por el momento, Drive Knight ha hecho su aparición, y ya veremos cómo continúa la historia. La verdad es que Murata nos ha sorprendido nuevamente, con una actualización bastante rápida, pero como siempre, aquí traemos la nueva review. Y bueno, pues espero les haya gustado el video, no olviden dejarme sus comentarios y su opinión respecto a lo que le ocurrió a Tatsumaki, si ustedes también se asustaron un poco después de ver esa escena, y si creen que podría llegar a colapsar en un futuro. Y bueno, la verdad es que ya no sé quién va a derrotar a Saikos, ya que sigue la pelea y siguen llegando héroes, pero al final Saikos no cae. Entonces, bueno, ya veremos cómo culmina esta situación. Ah, y antes de despedirme, como siempre, quiero agradecer a los queridos miembros del canal, Robert Rodrik, Underblade, Sergito Sukehiro, Lestatal Mora, Paolo Yacta, Alexis López, Morningstar, Kale Lisiós Dinerillo y Alexander C. Muchísimas gracias chicos por estarnos apoyando, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.